Los paréntesis. Los paréntesis cambian de color y crecen cuando los usamos. Vamos a empezar con algo diferente. Vamos a hacer una suma. Ahora empieza el rojo. El verde. Cerramos ese y abajo vamos a tener una fracción. ¿Ven cómo cambian de tamaño los paréntesis? La respuesta no es real. Vamos a cambiar para que se vean los reales. Vamos a hacerlo complejo. Ve cómo crecen los paréntesis y nuestra respuesta sale en imaginaria.